¡Chao Ucrania, hola Colombia! Hola chicos, nosotros seguimos con Chao Ucrania, hola Colombia y hoy tenemos un invitado especial. Es un cantante colombiano que se llama Pipe Bueno. Entonces, Pipe, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas? Un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo desde el otro lado del charco, como decimos aquí en Colombia, por allá, bien, bien lejos. Un placer saludarlos con mucho cariño. Y yo encantado de que nos visites para que conozcas un poco de nuestro país, que es un país maravilloso, un país hermoso, un país lleno de gente linda, de gente que es cálida, que siempre recibe a los extranjeros con mucho cariño y mucho amor. Así es, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Yo ya estoy viviendo aquí dos años y me encantó tanto que yo sigo viviendo aquí. Tú hoy me invitaste a este lugar, es el norte de Bogotá. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, al norte de Bogotá, como podemos ver, pues hay edificios que unos no son más altos que otros, pero por lo general la estructura por acá es como bien moderna, por decirlo así. Los interiores son maravillosos, son espaciosos. Por aquí todavía hay algunos edificios que son un poco más antiguos, por decirlo así. Entonces los espacios son mucho más grandes que no se suelen ver en los edificios nuevos porque todo es más pequeño y más costoso, pero por acá todavía todo muy bonito. Estamos al lado de un centro comercial que es uno de los más famosos de la ciudad, se llama Unicentro, y aquí al lado queda el Country Club, que pues hay canchas de golf, de tenis, viene mucha gente, digamos que importante siempre reunirse en estos lugares, hacen torneos incluso a nivel internacional. Entonces, Pipe, ¿bueno vive acá? Sí, yo vivo por acá cerca, realmente no aquí, pero sí... No tan cerca, ¿por qué no buscan? ¿Tú sabes valorizar? Un poquito más, está a la 127, más o menos a la 116, como 10 cuadras abajo. No, vale. Perfecto, yo quiero que hacemos un paseo. Por favor, vamos. Vamos, vamos por acá. Ya. Sí. Yo escuché tus canciones y tu última canción se llama Masoquista. Masoquista, masoquista, en eso me he convertido. Exacto. ¿Tú sabes quién es Masoch? A ver, masoquista, o sea, ¿cómo así quién es Masoch? No, es señor, un señor que se llama Leopold Masoch. Ah, no, no, no lo conozco. Entonces, yo te cuento, es un escritor que nació en mi ciudad, que se llama Lviv, de Ucrania, muy cerca de Polonia, y cuando tenía como cinco años, se mudó a Austria. Ok. Y pasó su tiempo, entonces tu canción es por su nombre. Ok, y además es una gran canción porque pues no sabía que tenía, o sea, que tenía que ver con el nombre de una persona de tu país. ¿Tú de dónde eres exactamente? Yo soy de Ucrania. Ok, pero de... De parte, cerquita de Polonia, sí, Polonia, Slovakia. Ya, 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 me acabo de ubicar. ¿Y cómo aprendiste tanto español? La pregunta ahorita yo la quiero devolver porque me causa curiosidad. Pues, me tocó un poco duro, pero yo ya sabía inglés cuando llegué a Bogotá. Y, no sé, empecé a estudiar la gramática y hablando con la gente. Claro, pues lo hablan muy bien porque no creo, o sea, no creo que haya mucha gente de Ucrania que pueda hablar también el español como lo hablas tú. Yo encantado de que nos visite. Y bueno, masoquista, pues ya saben, aparte hace parte del nombre de un gran escritor de Ucrania, así que yo encantado de que mi sencillo tenga tanto poder. Así es, ahorita sabemos más. Entonces, ¿cuántos días de la semana te gusta pasear? ¿Cómo es tu día? ¿Te gusta ir al gimnasio? ¿Qué tú haces normalmente? Bueno, realmente, por lo general, me levanto temprano a hacer ejercicio. Por otros lados, estoy en días de sesiones creativas como lo estoy hace poco. Entonces, en la noche hasta las 10 pm, 11 pm, me estoy montando al estudio. Me estoy metiendo al estudio a grabar donde sucede la magia, donde se hacen las canciones, donde se hacen los temas musicales que la gente corea, que la gente escucha. ¿Y tú estás grabando en Bogotá? Sí, estoy grabando en Bogotá. A veces grabo en Bogotá. He grabado en Medellín, que es otra gran ciudad de Colombia. Y he estado grabando también en México, en ciudades como Guadalajara y Ciudad de México. Y en Miami, otro tipo de canciones. Miami Beach. Exacto. Que tiene más flow. Sí, así es. ¿Y entonces, después qué haces? Bueno, y realmente, después se vienen los shows el fin de semana, ¿no? Es que toda la semana estoy trabajando, haciendo ejercicio en zona creativa. O a veces estoy haciendo promoción, o sea, dando entrevistas, siguiendo la radio, prensa, televisión, hablando de mi nuevo sencillo, como lo es masoquista. Y en otras ocasiones, pues cuando no tengo nada, es descansar y estar con la familia, ¿no? Porque mucho tiempo, como viajo tanto, siempre busco estar mucho tiempo con la familia, dedicarle tiempos a ellos. Sí, pero entonces cuéntame acerca de tu familia. Tú eres de Cali. Tú naciste en Cali, pero tú te mudiste a Medellín cuando tenías como 5 años. Exactamente. ¿Y dónde vive tu familia? ¿Vive en Medellín, en Bogotá, en Cali? ¿Dónde? Bueno, realmente viven conmigo acá en Bogotá. Yo cuando me mudé acá, estuve viviendo prácticamente unos 8 meses, casi un año solo. Pero después se vinieron de Medellín todos conmigo para Bogotá. Bogotá, esa es la capital de Colombia. ¿Qué significa Bogotá para ti? En realidad, ¿te gusta esta ciudad? No mucho, es por trabajo que más tiempo estás acá. Me encanta Bogotá, porque además Bogotá es una ciudad que tiene todo tipo de oportunidades para todo el mundo, donde hay mucho trabajo también, obviamente. Pero la gastronomía es deliciosa, los restaurantes, también los diferentes tipos de rumba, por decirlo así, lugares, las discotecas. Entonces, creo que es una ciudad metrópoli donde se reúne todo y pues para mí es una de las mejores ciudades de Colombia, sin duda alguna. Qué chévere, ¿qué te gusta comer aquí en Bogotá? ¿Cuál es tu plato favorito? Hay de todo, o sea, aquí puedes encontrar de todo tipo de gastronomía y de la mejor, o sea, sushi, se puede encontrar comida peruana también, comida colombiana con mucha tecnología, ¿no? Como comida molecular, cosas de este estilo, que por lo general es muy diferente, pero con sabores muy colombianos. El Cielo es uno de esos restaurantes deliciosos. Es de un amigo mío que se llama Juan Manuel, que se estudió en el colegio conmigo y hoy día representa la gastronomía colombiana de una manera impresionante. Pero en Bogotá tú encuentras lo que quieras, comida mexicana, comida asiática. Ahorita cuando ya hablamos en la comida, podemos, yo veo aquí un restaurante, una panadería, entramos, yo quiero ver qué te gusta comer de dulces. Vamos a ver dulces acá, vengo. Sí, pues yo creo que este, o sea, este es mi loja, que es como arequipe, con crema de leche, que pues digamos que es un poco más también general, como que uno lo puede encontrar en varios diferentes lugares, pero a ver, ¿qué te puedo mostrar? Mira aquí. O aquí es como algo más como mi palmera. Mira, esto, esto y este corazón, que son como crocanticos con dulces, son muy, muy deliciosos. Es perfecto para acompañarlo con un café. Entonces en la mañana tú puedes comer un corazón con un café. Es perfecto y cada uno ya con la energía para todo el día. Perfecto. Además, ¿te gusta comer tortas? Aquí yo veo muchas tortas o te gustan más como galletas. Me gusta más la que te mostré ahorita, la que te gustó, que es la milhoja, es la que más me gusta realmente de todas. Yo la adiviné. Sí, la adivinaste. Y otra buena opción fue el al corazón, el resto, todos son ricos. Sí, hay que ir cambiando, como puede ser, probando diferentes sabores, pero esos son los dos que más me gustan. Genial, vamos, vamos a pasar más. Chao, Ucrania. Tú tienes muchas canciones. ¿Cuál canción es tu favorita? Y si tienes una para Colombia. Bueno, realmente, fíjate, cada vez que grabamos canciones, nosotros los cantantes, los artistas, en general, pues cada canción es como un hijo para uno, ¿no? Sí. Es de todo el gusto, uno lo hace con amor, entonces es difícil decir cuál es la predilecta. Creo que el público es quien a veces elige cuál es la canción más, la que más les gusta o la favorita de ellos. Entonces, entre esas hay una gran canción que se llama Te hubieras ido antes. Yo conozco, yo escuché, me gusta esta canción. Esa canción es de despecho. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Independientemente de que no hable de Colombia, es una canción que en su sonido sí representa mi país, que cuando la canto en otros países por fuera de Colombia, estoy poniendo un poco un granito de arena o estoy poniendo la bandera colombiana en estos lugares, mostrándoles cómo suena nuestra música, cómo la hacemos, nuestras guitarras, nuestras trompetas, el requinto, y eso es maravilloso. ¿Tú escribes las canciones cuando estés triste o feliz más, o ambos? La verdad, ambos, porque las mujeres son mi mayor fuente de inspiración. Nos hacen reír, pero también nos hacen llorar, nos hacen felices, pero también nos hacen infelices. Cuando uno se siente bien o feliz, pues uno compone canciones hermosas y alegres, pero también cuando uno está aburrido y triste, le hacen componer canciones tristes que también le llegan al alma al público. Tú dijiste muy correcto. Ahorita tú hablaste acerca de las mujeres, entonces mis amigas supieron que yo voy a entrevistarte y todas me preguntaron cuál es la mujer favorita de Pipe Bueno, cuál es su ideal. Bueno, la verdad, miren, yo, o sea, como un fenotipo, estereotipo, no lo tengo así como muy denominado, o sea, claro, específico. Hoy me gusta la que me gusta. Creo que me gusta ser una mujer con contenido, una mujer con la que se puede hablar, una mujer inteligente, ¿no? Una mujer que también le aporte a tu vida, ¿no? Que te enseñe cosas, que te enseñe, puede ser incluso valores. ¡Chao, Ucrania! ¡Ole con Ucrania! ¡Me casé! ¿Dónde te gustaría vivir, por ejemplo, si hay una posibilidad de elegir? ¿Creería yo que uno de esos países podría ser Ucrania? ¡Mantira! Los ucranianos escucharon, ahorita van a escuchar todas tus canciones, van a enamorarse. Seguro. ¿Creería yo que podría ser México o Estados Unidos en algunos de esos países que podría radicar? ¡Qué chévere! Y yo te deseo muchos éxitos en tu carrera musical, en tu vida personal y que todo vaya muy bien en tu vida. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes. Y recuerden, pipe bueno, un abrazo hasta Ucrania, a todos ustedes que me están viendo. Bye. ¡Chao, Ucrania! ¡Ole Colombia! ¡Me casé! Chicos, si les gusta el programa Chao, Ucrania, hola Colombia, por favor, dale like, escriban comentarios acerca de qué lugares de Colombia les gustaría ver en los próximos capítulos. Y también me parece lo más importante es compartir este video, porque nuestra meta es hacer el programa conocido y solo con su ayuda lo lograremos. Entonces, que les vaya muy, 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 muy bien en sus vidas y también les deseo muchos, muchos, muchos éxitos. ¡Chao! ¡Chao, Ucrania!